Luis Felipe Zamudio, quien es director del Centro de Orientación e Información del VIH-SIDA, dio a conocer que hasta el momento en la entidad se han registrado 55 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED y el IMSS Nacional por desabasto de medicamentos retrovirales en Querétaro. Recordó que solamente un amparo fue en contra de la Delegación Estatal del Issste y que fue ganado. De tales casos, 23 demandas de amparo han logrado ser procedentes y los tratamientos han logrado reponerse. Son en total 55 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el IMSS Nacional por el desabasto de medicamento antirretroviral. De estos 23 amparos que se metieron el año pasado, pues dos de estos ya han sido ganados y por ende los demás pueden seguir ese camino. ¿Y qué es ganar? Bueno, significa que será notificado o ya fue notificado el IMSS que no vuelva a provocar el desabasto a estas 23 personas que se ampararon y de hacerlo tendrá que tener alguna sanción económica. Sin embargo, advirtió que todavía existen 16 personas que hasta la fecha han presentado desabastos a pesar de los cambios que existieron desde el gobierno federal. En este contexto, dijo que las estrategias legales también analizan iniciar demandas por daño moral y recordó que actualmente no existe una política pública que pueda sancionar este problema. Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha analizado los casos que se han atraído para modificar las políticas públicas y establecer sanciones económicas y administrativas para quien resulte responsable por el desabasto de medicamentos retrovirales. Al ser cuestionado respecto a la entrada del Insabi, mencionó que la atención para la población con VIH ha sido la misma que cuando existía el Seguro Popular, por lo cual hizo un llamado a quienes utilizan tal servicio a que lo hagan con la misma póliza, en lo que se regula la información. Acusó que existe una campaña de desinformación mediática e hizo un llamado a las autoridades pertinentes para garantizar la entrada del Insabi y evitar vulneraciones hacia el derecho a la salud de las y los queretanos. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.